Enamorarse en el psiquiátrico siempre tiene su cosa. Tiene su aquel, su este y su ese, incluso tiene su oeste y ya de paso toda la cristalería de demostrativos y puntos cardinales ausentes y presentes, perdidos, no encontrados, pronombres y adjetivos, mundos olvidados en caracteres góticos antiguos. Porque enamorarse de loca tiene su cosa, como ya digo. Resulta que loca puede ser hermosa y bella. Loca, cuando pasa, se diría que llega y se queda. Toda, entera, verdadera, en todo su pelirrojerío, que es mucho, abundante y excesivo. Loca siempre gana, siempre va a ganar ella, porque ella tiene una mirada exclusiva, que solo tienen las locas. Y locas como ella hay muy pocas, y ninguna como ella. Por eso siempre la llevo al camino, porque ella me ilumina con su locura de loca luminosa, y camina mis pasos, y me alumbra con su nombre, y sus contares, y su callar infinito. Y entiende mis estrategias locas, y me recuerda al olvido. Idas, ideas, y me huelen los silencios, y me los atavía con más silencios. Y si me pierdo, coge mi mano, y me habla con su mirada viva, y me lanza sus ojos grandes al oído, recitándome versos. Ojos fijos y extraviados, volados hacia adentro, llenos de mares, de estrellas y firmamentos, de sonidos nunca oídos, de planetas. Por los que si miras con detenimiento, observas seres extraños y elementos confusos nunca antes vistos. A mí me gusta mucho besar a loca, volverla más loca si cabe, besar toda su piel de nieve de loca, dejar que sus labios me arranquen la boca, saciar su hambre de sed de loca, su timbre de loca, comerme su pensamiento hasta desaparecer en su inexistencia de loca, y sacarla de sí, y meterla en mí. No amo a loca con una locura anormal, pero la amo con locura de loco, que viene a ser un grado más. Porque el alma de loca es un alma tan loca que enamora todo lo que toca, y a mí me toca el alma con su alma de loca. ¡Qué locura! Tanta locura de mi loca, de mi loca palabra envuelta en desatinos de loco. Por eso, enamorarse en el psiquiátrico tiene su aquel. No es lo que uno haya elegido, sino que me vino impuesto, como el dictado de este texto. Una letra tras otra, avanzando en el camino. Loca ha elegido. La letra tras otra, avanzando en desatinos de loco. La letra tras otra, avanzando en desatinos de loco.